La economía mexicana crece 2% anual en el primer trimestre de 2024, estime el INEGI. Con todos los pronósticos en contra por los analistas respecto al crecimiento de la economía, ya que en anteriores cambios de gobierno la economía se quedaba sin movimiento alguno, en espera de que se diera el cambio de gobierno. Si conociera cómo iba a manejar sus estrategias macroeconómicas, es que la economía iniciaba su proceso de recuperación. Pero ahora, esta dio la sorpresa que a cinco meses de entrega del gobierno, la economía sigue creciendo y los indicadores como la inversión pública y privada, la inversión extranjera directa, las remesas y el consumo, permanecen sin cambios. Eso implica confianza en quienes administran el país y la economía. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto de México registró un crecimiento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Es el incremento anual más bajo desde el cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto publicado por el INEGI. Con base en cifras ajustadas, el crecimiento anual del PIB se debió a que las actividades terciarias, como es el comercio y los servicios, aumentaron 2.5%. Las secundarias, minería, construcción, manufacturas, generación, distribución y transmisión de agua, luz y gas, 1.5%. Y las primarias, agricultura, pesca y ganadería, 1.3%. En comparación con el trimestre anterior, la estimación oportuna indica un crecimiento del PIB de 0.2%, superior al crecimiento trimestral del cuarto trimestre de 2023, cuando aumentó 0.1%. Por componentes, a tasa trimestral, el PIB oportuno de las actividades terciarias se aumentó 0.7%, pero el de las secundarias descendió al 0.4% y el de primarias 1.1% en el primer trimestre de 2024. Es necesario puntualizar que, derivada de la confianza que existe en el Gobierno actual, ingresaron 5.668 millones de dólares en la primera quincena de marzo, según la Secretaría de Economía, por inversión extranjera directa. Por otro lado, los ingresos por remesas en los primeros tres meses de 2024 fueron de 14.105 millones de dólares. La inversión pública sigue fluyendo, que es de 9.066.000 millones de pesos, igual que la inversión privada, que es de 36.153 millones de dólares, estimadas del 1 de enero al 15 de abril de 2024. Con estas cifras que presente el Inegi, el crecimiento de la economía de México, no se verá afectada en este proceso de transición que se está dando por el cambio de gobierno. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!